Música Plantar semillas certificadas y que tengan el máximo de calidad es fundamental para mantener buenos rendimientos. Nuestros campesinos lo han comprendido, esa es la razón por la que productos que se habían dejado de cultivar debido a los bajos rendimientos, hoy encuentran nuevas oportunidades a partir del empleo de mejores semillas. Pero como decir, no es suficiente. Nuestro equipo ha decidido ir tras la ruta de la innovación agropecuaria e industrial en Ciego de Ávila. Echamos a andar de la mano de sus protagonistas, esos que hacen día a día a favor del desarrollo de una provincia que crece. Música Seleccionar una buena semilla no es labor que se asuma a la ligera. Primero debemos evaluar cuál se adapta mejor al clima o al tipo de suelo donde se va a sembrar, para luego elegir aquella que tenga mejores rendimientos. Es cierto, puede tomar tiempo, pero los resultados finales hacen que valga la pena. Vamos tras la historia de la inserción de un nuevo clon de boniato en tierras de la finca La Aurora. Para que no pierdas el rumbo, activamos nuestro GPS. La finca La Aurora, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios El Vaquerito, está ubicada en el municipio de Venezuela. En dicha finca, predominan los suelos ferralíticos rojos con categoría agroproductiva 2, muy apropiados por su fertilidad para los cultivos. La Aurora es considerada por el proyecto de innovación agropecuario local como finca de confianza. En Venezuela no se cultivaba boniato porque los clones existentes no respondían a los rendimientos. Las enfermedades lo atacaban mucho, el tetuan y el nebuliante lo afectaban a punto de extinguirlo. Y cuando una cosa no tiene rendimiento, el campesino lo siembra. Lo puedes obligar que no te lo hace porque no es económicamente factible. El Pial descubre que el boniato está desaparecido en Venezuela y se da la tarea o nos comunican. La idea es de hacer un banco de semillas, traer unos clones, hacer un experimento, el que mejor se comportara, empezarlo a generalizar. Nos invitaron a una visita al Nibi y en el Nibi se hizo una selección de los clones que más se nos podían ajustar y seleccionamos. Se trajeron varios tipos de clones, se trajeron cuatro tipos de clones. Y de los cuatro tipos de clones, el que más se adaptó, el que mejor se adaptó fue el Nibi B2-2005 o algo así. Se puede explicar que un clon es un tipo de moniato que tiene bajo algún régimen de laboratorio una característica de otro y sale uno fuerte. O sale uno que es color rojo, uno que es blanco, uno que tiene la hoja de una forma. Ese que se escogió, se escogió por el rendimiento, por la resistencia a las enfermedades, por el estado vegetativo, que nos permitía muy fácil generalizarlo. Al mes ya podíamos empezar a picar. Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba Constituye la Plataforma Nacional para Alcanzar una Plena Seguridad Alimentaria. Se realizó mediante actividades participativas, con enfoque de género y generacional, y considerando los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para el periodo 2016-2021. Las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Después que teníamos los cuatro clones en el banco de semillas, que identificamos el mejor, nos dimos la tarea de hacer un banco de semillas de ese tipo de clon, aquí en la finca. Sembramos alrededor de ocho o media hectárea y después que estuvo en función, que estuvo ideal para el trasplante, lo empezamos a trasplantar. Con características propias de ese clon. Las características de ese clon destruyen por completo lo que pasaba con los clones anteriores. Anteriormente se picaba el boniato, se ponía, se hacía una especie de silo para que botara la hoja y después trasplantarlo. Este boniato tiene otra característica, este boniato es cortarlo y sembrarlo. Es la idea de por qué tener el banco de semillas cerca, porque se deshidrata muy fácilmente. Entonces ya, con esas características lo sembramos. Se hicieron varias pruebas en cuanto a la población, en cuanto a la cantidad de rejos por metro. Se acordó, o el mejor rendimiento lo tuvimos de seis a ocho rejos por metro. En ese primer momento se empezó a sembrar una hectárea, con diferente población. Como experimento al fin, se sembraron cierta cantidad de surcos, a cuatro por metro, a seis, a ocho, a diez y a doce. Siendo el mejor rendimiento de seis a ocho. Ese rendimiento, ya le digo, que el primer rendimiento se quedó muy por abajo de lo que queríamos. Siempre por encima de la media de la provincia, pero por debajo de lo que se quería. Porque ya tenía la información de que en La Habana, en la parte agrícola de La Habana, la parte militar, tenía un boniato de decenas toneladas por hectárea. Lo habían logrado con otras variedades y en otro tipo de suelo, bajo otro régimen de riego también, bajo otras condiciones. En ciego todavía no lo habían podido lograr. Entonces ya le digo, el de cuatro se quedó por debajo del rendimiento. De seis a ocho se lograron los rendimientos esperados y después de diez, tenía mucho rendimiento porque el fruto era pequeño, como que hizo mucha planta. En conjunto, se toma la decisión de generalizar el marco de siembra de seis a ocho rejos por metro. En un metro de tierra, seis pedazos de bejuco de boniato. Siempre usando la punta y la prepunta. El boniato más chiquito, muchas veces no lo hemos usado en bancos de semillas, porque de ahí sale, se refresca la semilla. Con ese boniato chiquito, se pone a germinar, se hace en bancos de semillas y se refresca la semilla con ese. Y el otro alimento, alimento animal. Pedro Suárez Martínez pudiera parecer a simple vista un agricultor más de los que existen en cualquier otro sitio de la geografía vileña. Sin embargo, detrás de este hombre humilde, sencillo y solidario, hay una historia que lo hace singular y ejemplo en la agricultura urbana, suburbana y familiar. Empecé a trabajar en él. Y sí le dije que llegué aquí, había tres gente. Y yo le dije, yo vengo solo, y solo me voy de aquí. Y solo seguí trabajando aquí. Y no me han puesto más nadie, yo solo. Trabajo yo solo, que vendo, yo solo que recojo, todo eso. Porque yo siempre estoy con la palabra esa que dice Raúl, sí se puede. Y entonces dije, pues sí se puede, porque seguro. Porque voy a tenerle a otra gente aquí por gusto, sí se puede. Ni siquiera la COVID-19 ha podido que este productor deje labrar la tierra en su organopónico, el que cuida como la niña de sus ojos. Porque según él, estos cultivos son parte esencial para el autoabastecimiento, tanto de sus compañeros de trabajo como de la comunidad. Desde los claros del día, Suárez Martínez se dispone a sacar provecho de sus revisos suelos al cosechar nuevos productos alimenticios tan necesarios en la mesa del cubano. Para él no hay horarios cuando de cumplir sus compromisos se trata. Basta adentrarse en estas plantaciones y disfrutar del aroma de sus verduras. No existe recompensa mejor que la de este amante de la naturaleza, que ve su labor como algo tan sagrado que va más allá del deber. Para mí es salud, la gente dice, oye, ¿tú estás trabajando todavía? No, pero yo trabajo, yo soy diabético, yo era gordísimo, yo estaba gordo, y me puse eso, que estuve un tiempecito ahí, pero volví otra vez y me enderecé, y ya estaba derecho. Y sigo trabajando hasta que pueda. Usando ese marco de siembra, hemos llegado a producir alrededor de 600 a 700 quintales por hectárea. Eso es un rendimiento bien aceptable. Bien aceptable no, bien bueno. Entonces ese rendimiento, los campesinos siguen mucho eso. Cuando ese rendimiento empezó a sonar, los campesinos se empezaron a acercar. Y eso ha llevado a generalizar el clon. Lo tenemos en toda la cooperativa, en casi todas las bases productivas, para no decirle en todas las bases productivas del municipio, incluyendo Camagüey y algunas bases productivas de Camagüey, que lo hemos llevado hasta Camagüey. Anteriormente a este clon en Venezuela, los rendimientos eran alrededor de 200 quintales por hectárea. De 200 a 250 quintales por hectárea es un rendimiento bueno para los clones anteriores. Ya este otro clon vino a marcar otro rendimiento en el boniato. Y con respecto a la comercialización, va desde el consumo interno en municipios, la provincia, turismo, ¿qué decirle a todos los sectores? El manejo eficiente de las semillas es una prioridad para la implementación de la ciencia en el sector productivo. Por eso, la Universidad Vileña, desde su sede municipal en Venezuela, promueve investigaciones aplicadas a la agricultura. Y campesinos, como Lázaro, se convierten en claro referente para otros productores en la provincia y el país. Por hoy, detenemos la marcha, aunque regresaremos. Seguros de que en cualquier sitio de la geografía vileña, donde hombres y mujeres se empeñen en hacer, ahí estaremos, para decir, nos vemos. Caliente es el sol de tus mañanas y tu aire es tan puro. Tu piel tiene el color de esas montañas, tienes un montuno. Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo. Guajiro, ay, me muero. Guajiro, dame el calor.